El Hoponopono es un ancestral método hawaiano que tiene como fin la resolución de problemas. Está basado en la reconciliación y el perdón. Así pues, además de calmar nuestro espíritu, nos ayudará a poner fin a las situaciones que nos preocupen especialmente, sea cual sea su índole, desde la enfermedad hasta el económico. Esta relajación la centraremos precisamente en ese aspecto concreto de nuestra vida que queremos cambiar, borrar o simplemente solucionar. Con el Hoponopono damos permiso al universo para que encuentre la mejor solución, la que sea correcta y perfecta para nosotros. Además, estaremos borrando de nuestra memoria las ideas y pensamientos que nos han ocasionado el problema en cuestión. Hazlo con humildad y sin pretensiones. Lo que suceda será lo mejor que nos podía ocurrir. Confía en la sabiduría del universo del que tú también eres parte. Busca un lugar cómodo en el que sentarte. Si puedes, descálzate. Coloca las manos en tu regazo y cuando hayas encontrado la postura, cierra los ojos. Inspira profundamente relajando los músculos del abdomen. Retén el aire un segundo y exhala lentamente. Esta operación deberás repetirla 21 veces. Solo debes concentrarte en la respiración. Si alguna vez te pierdes con algún pensamiento, no te preocupes, no pasa nada. Vuelva a empezar desde el uno. Siente con cada respiración como tu cuerpo se va relajando cada vez más. Tan solo respira y cuenta, lenta y apaciblemente. Te llevará unos minutos. No tengas prisa. Te llevará unos minutos. Te llevará unos minutos. Te llevará unos minutos. No se providing. Te llevará unos minutos. Te llevará unos minutos. ¿Cómo se эту un Athletic? Te llevará unos minutos. Te llevará un primer lugar. Te llevará un bus. Gracias por ver el video. 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 Ahora le pediremos al universo, a esa conciencia suprema, que sane y borre de nosotros las memorias dolorosas y los recuerdos, pensamientos, creencias y emociones equivocados que ocasionan en nosotros esta situación. Inmediatamente después repetiremos mentalmente. Gracias por ver el video. Perdóname. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo repetiremos cuantas veces queramos. Recuerda que funciona por repetición, igual que un mantra. Entre más lo hagamos, más pronto vendrán las soluciones. Continúa repitiéndolo mentalmente mientras visualizas el problema ya solucionado. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.